Comenzando ya el Thor North American First to Micro Yemen Underground Baila Morena, dale Morena, vamos a fuego Baila Morena, Baila Morena, perreo para los nes, perreo para las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que no fuimos a fuego Vamos al calconectonas Acuerico Mostrase de vos o mostrase Chao, pasta, pizza, pacerotti Retro chimba y cueputa Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil